Gracias por continuar en sintonía con Noticias Telemicro. La Contraloría General de la República pues informó que notificará a los proveedores y contratistas del Estado sobre las devoluciones de sus expedientes conforme a lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 1007 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno. La entidad gubernamental explica que establecerá este contacto institucional a través del correo electrónico con un objetivo de mantener informado al suplidor al mismo tiempo que lo hace con la institución que ha tramitado un contrato o de una orden de pago a la Contraloría. La información la ofreció el Contralor General de la República, Daniel Omar Camaño Santana quien precisó que en los casos que aplique pues esta notificará vía correo electrónico a cada suplidor que su expediente ha sido devuelto. Bueno y por falta de logística fue reenviada la apelación de la medida de coerción contra Marlin y Marlon Martínez acusados en el asesinato de la adolescente embarazada Emily Peguero. Miguel Montilla nos cuenta los detalles. La Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte reenvió para el próximo viernes 2 de febrero el conocimiento de la apelación de medida de coerción contra Marlin Martínez y su hijo Marlon debido a que el abogado Cándido Simón no asistió y los imputados no pudieron ser trasladados a la sala de audiencia. Por eso que la justicia dominicana siempre tiene, siempre se tiene que criticar y hablar de ello porque nunca hacen la cosa como tienen que hacerla. Presentaron recursos diferentes, tienen abogados diferentes pero no fue posible su traslado en el día de hoy. Por varias razones que ya ustedes conocen la incomparecencia de los imputados porque fue imposible trasladarlo porque hoy se celebran algunos actos del día de Duarte y también el fallecimiento de la madre de Cándido Simón. En tanto que los parientes de Emily Peguero siguen esperando que en este caso se haga justicia. Ellos buscan la libertad y yo busco su condena. Aquí se demostró las falencias de la justicia dominicana. ¿Cómo es posible que por falta de logística un juicio no se desarrolle? El abogado de la asesinada menor, así como el Ministerio Público, señalaron que hay nuevas pruebas para ser aportadas al caso, aunque no revelaron cuáles. En San Francisco de Macorís, Miguel Montilla, Noticias Telemicro. Ahora pasemos a otro tema. En Cotuí, un hombre resultó muerto durante un enfrentamiento a tiros con la Policía Nacional en el municipio Maimón, en el barrio Puerto Rico de esa localidad. Francisco Vázquez, alias El Cojo, era buscado por la uniformada por la participación en la muerte del comerciante Manuel Vinicio Soto el pasado domingo en la entrada de su residencia en el sector San Martín de Cotuí. Por el delito, la policía persigue al nombrado Ángel María Vázquez. Estaba engordido allá en un lugar. Cuando fuimos a rodear la casa, él no emprendió a tiros y lamentablemente se hizo un enfrentamiento donde cayó abatido. Nos llevamos al hospital, a veces podíamos salvarle la vida. Un reporte de nuestro corresponsal en la zona, Raúl Moreno Cárdenas, como autor intelectual, está señalado Ramón Colón, alias Chocolate, quien cumple un año de prisión preventiva. En tanto, en la Romana, un chofer de carro de pasajeros murió en un accidente de tránsito. Nuestro compañero Ambrosio Rodríguez nos cuenta más de este accidente. Un aparatoso accidente ocurrido en la calle Bienvenido Creales de esta ciudad cobró la vida del chofer Jensi Vladimir de la Cruz Martínez, quien se dedicaba al transporte urbano en esta ciudad. Es algo lamentable. Yo recibí la noticia, eso de las seis y media, me llamó el secretario general. Y, mira, yo me iba a bañar y duré prácticamente media hora sentado, sorprendido y lamentando ese caso. Aunque el cuerpo de Jensi de la Cruz Martínez fue levantado lo más breve posible, hay quienes aseguran que fue dejado morir en el lugar por negligencia de quienes presenciaron el accidente. Lo indignante no es, si no al lado de una actividad en la gobernación, nadie se preocupó, él no murió en el instante. Eso es lo indignante de nuestra sociedad. Lo dejaron morir ahí por no hacer el servicio a una esquina del hospital del pueblo, que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Aunque el accidente ocurrió a una esquina del Seguro Social, el cuerpo sin vida de Martínez fue llevado a la morgue del hospital público de esta ciudad. Desde la Romana, República Dominicana. Ambrosio Rodríguez, Noticias Telemicro. Lamentable. En tanto, residentes de varias comunidades del municipio de Bonao, provincia Monseñor Noel, protestaron por las condiciones de deterioro de sus calles y demandaron, entre otras, reivindicaciones. David Daniela Rodríguez nos cuenta más. Residentes de varias comunidades, dirigentes de juntas de vecinos y miembros de la sociedad de padres y amigos del Liceo de Yanira Mateo de Bonao. Demandaron del gobierno y el ayuntamiento municipal varias obras. Ya nosotros no aguantamos más en nuestra comunidad. Yo te puedo ver la situación de nuestra comunidad. Y al gobierno central también, al gobierno central que tiene que ver con la gobernación. Nuestros estudiantes, cuando van para la escuela, para el liceo, van llegando todos los dados al liceo. Los manifestantes indicaron que para estos días de lluvias se les hace difícil hasta llegar a sus casas y lugares de trabajo por la mala condición en que se encuentran sus calles, además de que por la insalubridad decenas de niños se enferman. Nuestros estudiantes, nuestros hijos van a la casa enfermos, con mucha fiebre, mucha gripe. Estamos cansados de la medicina porque no tenemos autoridad que nos escuche. Por favor, la autoridad de aquí, por favor, que vengan a auxilio de nosotros. Estamos cansados de tanta promesa ya. Asimismo, denunciaron que este liceo que fue construido hace apenas cuatro años. Tiene filtraciones en varias de las aulas y que pese a que representantes del MINER han asegurado que repararán los daños, estos permanecen afectando a decenas de estudiantes. En Bonao, República Dominicana de Ividania Rodríguez, Noticias Telemico. Ahora nos vamos a San Cristóbal. Allí el cura párroco llamó a la clase política a emular el accionar del Patricio Juan Pablo Duarte. Con diversos actos conmemoran esta importante fecha. Damos paso a nuestro compañero Agustín Sánchez desde San Cristóbal. Adelante. Buenas tardes. Hola. Gracias. Buenas tardes. Los actos conmemorativos al 205 aniversario del natalicio Juan Pablo Duarte iniciaron en San Cristóbal con el lizamiento a la bandera en la gobernación provincial. Luego las autoridades desfilaron hasta la iglesia Nuestra Señora de la Consolación. Allí el cura párroco Juan José Saro criticó a las autoridades del país y los invitó a imitar los ejemplos de Juan Pablo Duarte. Y estos valores tenemos que recordarlos en un día como hoy. Y siempre. Porque nuestra patria necesita de esos valores. Y los que nos gobiernan necesitan mirarse a esos valores. Y el liderazgo político necesita mirar esos valores como si de un espejo se tratara. Mientras que autoridades educativas y del gobierno aquí en San Cristóbal aprovecharon este día en que se conmemora el 205 aniversario del natalicio Juan Pablo Duarte para hacer este llamado. Que estudien, que lean y que conozcan a los padres de la patria, a los héroes, a los próceres dominicanos. Por lo tanto invitamos a toda la comunidad de San Cristóbal que nos acompañe en las diferentes actividades que tenemos preparadas para este trimestre. Porque creo que es la mejor manera de honrar a este gran dominicano que dio tanto por este país. Estudiantes de colegios privados y de escuelas públicas desfilaron toda la mañana de este viernes por toda la avenida Constitución de esta ciudad de San Cristóbal para honrar al próceres de todos los dominicanos. Si en la escuela se habla más sobre Duarte, sobre sus ideales, sus pensamientos, uno lo capta. Y nosotros deberíamos seguir ese ejemplo, no dejarnos llevar por otros países y no ser libres como siempre hemos sido. Con este tipo de actividad, las autoridades de San Cristóbal buscan concientizar a los estudiantes y a la población en general de saber quién fue Juan Pablo Duarte y cuáles fueron sus ideales. Por mi parte es todo lo que tengo desde la Benemérita San Cristóbal. Ahora yo doy paso nuevamente contigo a los estudios. Muchísimas gracias Agustín Sánchez por tu reporte desde San Cristóbal. Bueno y hoy es la cuarta semana que los combustibles aumentarán sus precios según ha anunciado el Ministerio de Industria y Comercio. Tenemos a nuestra compañera Ana Hinoa desde la Avenida México con más detalles de esta información. Pasamos contigo, adelante Ana. Gracias Rafael y Natali como adelantas. En lo que va del año, es decir, en este mes de enero, el precio de las gasolinas ha aumentado 12 pesos por cada galón. Sin embargo, el gas licuado de petróleo ha aumentado 6 pesos por galón. Para esta semana todos los combustibles subirán entre 1 y 3 pesos por galón a excepción del gas licuado de petróleo que bajó un peso para la semana del 27 al 2 de febrero. Por tanto, la gasolina premium se despachará a 235 pesos con 30 centavos como también la gasolina regular se venderá en 219 pesos con 20 centavos. Ambos reflejarán un alza de 3 pesos por galón. Como también el gasol óptimo se venderá en 190 pesos para un alza de 2 pesos mientras que el gasol regular se despachará a 178 pesos con 50 centavos obteniendo también un alza de 3 pesos por galón. Sin embargo, el gas licuado de petróleo disminuirá a 1 peso por galón y se despachará a 115 pesos con 30. Asimismo, el gas natural continuará en 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico. A su vez, el Laptur se despachará a 139 pesos con 90 centavos para un aumento de 1 peso el galón mientras que el querosén se venderá en 167 pesos con 30 centavos para un aumento de 2 pesos el galón mientras que el galón del full hoy se venderá en 112 pesos con 85 centavos manteniendo su mismo precio. Ante las tantas alzas registradas cada semana los precios de los combustibles es como olvido del pueblo y los más necesitados que han sido calificados los tantos golpes que dan los precios de los combustibles. El costo operacional del sector choferil lamentablemente está en el suelo y queremos que por favor el gobierno y su ministro revisen eso que verdaderamente el chofer está en los peores momentos de su vida. Estamos esperando a ver porque imagínate qué vamos a hacer. Lo que ellos hacen hay que acertarlo, uno no tiene fuerza para eso. el chofer no ha podido subir ni un centavo, estamos en la quiebra, estamos todos malos. Nada más suben y no bajan. Danilo lo que se vuelve es hablar mentiras, mentiras, así nos engañó hablándonos mentiras y quiere volver. Mira mi lindo, nosotros lo que estamos es sobreviviendo aquí en este país. Señores, ya en otro tema, el Ministerio de Agricultura anunció a la población que hay arroz suficiente para abastecer el consumo nacional y esto hasta que inicie entonces la próxima cosecha en el mes de marzo. La Comisión Nacional Arrocera informó que en el 2017 la producción incrementó a 12.8 millones de quintales evidenciando con esto un crecimiento de un 4.9% y esto a pesar de que el país fue azotado por los huracanes Irma y María. Finalizamos con buenas noticias para Venezuela y es que los venezolanos podrán solicitar hasta un máximo de 420 euros por trimestre con el nuevo sistema de subastas de divisas complementarias TICOM, la cual fue activada por el Banco Central con la que ofrecerán la posibilidad de enviar remesas al país. Con este nuevo sistema se abre una brecha para Venezuela y con ello pues subsanar el sistema económico que en la actualidad están padeciendo. Con esta información concluimos nuestro resumen económico por este día y ya por toda esta semana. Rafaelina, vuelvo contigo a los estudios. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias a nuestra compañera Ana Hinoa. Un duro golpe, ese nuevo aumento de los combustibles.